Cumbia Cumbia Allá ven pa' ver Que el señor se vuelve pa' allá Allá ven pa' ver Paracucha Que yo te quiero ver bailar Me gusta Me han dicho que cuando tú bailas Tu cuerpo se cimbra en tu valle Se hace mecapa y vende las olas En tu bello lago En las tardes Esas olas que llegan Cuando hace tanto navegar Allá ven pa' ver Paracucha Que yo te quiero ver bailar Que yo te quiero ver Que yo te quiero ver ¡Suscríbete! 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 ¡Pasa la cumbia, Teresa! ¡Calla me suave! ¡Sí, señor! ¡Lleve tu playa! ¡Calla me suave! ¡Para escucha que yo te quiero de bailar, me gusta! ¡Sí, señor! Los aplausos son en vivo, no son grabados.